Bueno, PAMI sigue funcionando en los mismos horarios de siempre, de 7 a 14. Próximamente, en el mes de mayo, estarán llegando las credenciales a los domicilios de los afiliados que viven en la zona urbana. En aquellos afiliados que estén en zonas rurales, que no se preocupe, porque PAMI lo va a traer acá a la agencia y nosotros tenemos en el banco de datos los números de teléfono para poder contactarlos y que vengan a retirarlos. Eso ya nos confirmó que seguramente en mayo están llegando. Van por provincia, empezaron por el norte y próximamente nos va a tocar Entre Ríos. Después, con respecto a los temas de los médicos de cabecera, estamos trabajando bien. Hace unos meses se incorporó la doctora Muñiz, que muchos han pedido también el cambio con ella, atiende en el centro médico. Es una nueva profesional que ha llegado junto con su esposo a radicarse en la ciudad de Crespo y está trabajando muy bien. También seguimos con los mismos profesionales que teníamos antes. Con respecto a los médicos especialistas, los que están capitados en el centro médico, una vez que el médico de cabecera los derive, los autoriza en frente marco y luego le dan los turnos. En aquellos casos que por ahí tenemos algunos reclamos que hay demora, que se comunican con nosotros y vemos la urgencia del caso. Porque, como siempre le digo a los afiliados, si el tema de la consulta es urgente, hay un apartado donde dice si es con urgencia debe marcarlo el médico de cabecera para que se trate con urgencia. Porque por ahí pasa de que por ahí son para controles, que pueden esperar un poco más de tiempo y otras veces no necesariamente son urgentes, ya sea consulta con profesionales o estudios a realizar. En aquellos casos que el centro médico no tuviera los presionales, nos dan un rechazo conformado, pasan por PAMI y nosotros le hacemos un OP para dirigirlos a otros prestadores nuestros. Puede ser en Paraná, hay personas que son derivadas a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, depende de la patología que tenga. ¿Medicación? Bueno, la medicación seguimos como hasta ahora, las personas que tienen subsidio social son aquellas que tienen hasta un haber y medio en sus recibos de haberes, vienen, tramitan acá la medicación. En aquellos casos de que superan el haber y medio y tienen un costo importante de medicamento que justifique que PAMI también los asista, hay un trámite que se llama vía excepción por subsidio social, que se acercan a la agencia PAMI, le damos los requisitos y lo tramitamos. Obviamente por ahí hay muchas consultas porque se han incrementado haberes en los jubilados, entonces superan ese porcentaje. Entonces hay que ver qué gastos tienen el medicamento, si superan un 5% de su haber con descuento de PAMI, ahí se les puede habilitar una vía excepción. No aquellos casos donde cuenten con más de una propiedad o con vehículos menores a 10 años, en aquellos casos no. O que tengan también una medicina prepaga, en esos casos no nos habilita el sistema. Y después con respecto a otras prestaciones, se están realizando normalmente, la gente viene, se capita, por ahí insisto que muchos afiliados se jubilan y no pasan por la obra social para afiliarse, más allá de que en su recibo de haber sale el descuento a PAMI, me pasó el otro día un caso de un señor que hace 20 años que se jubiló y nunca pasó por PAMI a afiliarse, era de la zona rural, se descompuso, van a internarlo y dicen, no como si tiene PAMI en el recibo de haberes, nunca se afilió. Es decir, por eso es muy importante recalcar que una vez que se jubilan, pasen por PAMI y nosotros le hacemos el trámite de afiliación a la obra social. Eso es muy importante. Bueno, a pesar de la difícil situación económica del país, las prestaciones se cumplen y los medicamentos, bueno, se otorgan. Sí, no solamente eso, sino que tenemos nuestra trabajadora social que tiene una función muy importante en PAMI porque ante la detección de algún caso que necesite una ayuda extra de PAMI, ya sea en aquellas situaciones vulnerables, PAMI asiste con otro subsidio con los cuales contamos, pero se evalúa el caso y en el caso que se necesite PAMI da otras prestaciones extra. Bueno, ¿los horarios siguen siendo los mismos y el personal que atienden en este espacio? Sí, por ahí estamos un poco con personal reducido porque contábamos antes con dos empleados en atención al público, estamos contando solamente con uno. Vamos a ver en los próximos meses si nos incrementan el personal ante la baja de, por ahora, temporaria de una de las personas. Vamos a ver cómo... ¿Sería por voluntad propia o por PAMI? No, por un caso de enfermedad, incluso está tramitando algunos trámites, pero es algo personal de la persona, del personal de PAMI. Pero bueno, se sabe que lamentablemente a nivel nacional están por resolución cerrados los nombramientos, pero bueno, trabajamos con el personal a disposición y hasta ahora vamos bien. Bueno, todas buenas noticias entonces. Sí, la verdad que yo siempre digo, por ahí puede haber cosas de que nosotros por ahí no detectamos y yo le digo a la gente que se acergue. Hoy vino un señor que me decía, uy, hace un mes y medio que presenté a un pedido de un equipo, un kit para la insulina y no me lo han entregado, me comuniqué con la farmacia y enseguida se lo entregaron. Por ahí pasa de que van, dejan las recetas, después no vuelven. O por ahí también, nosotros también como obra social debemos insistir a los prestadores que cumplan con los servicios contratados. Es decir, tiene que haber una comunicación, un diálogo permanente entre PAMI y sus afiliados. Para eso estamos nosotros. Bueno, Mercedes, gracias por recibirnos siempre tan cordial y eso también la caracteriza mucho, ¿no?, de los trabajos que se realizan en este lugar, donde por supuesto el mayor viene esperando esa devolución de paciencia que se necesita muchas veces para lo que se le tiene que explicar o se le tiene que otorgar. La verdad que yo estoy muy contenta con el equipo que tengo porque tanto Laura, Andrés como yo estamos para orientar el servicio de calidad que el afiliado se merece. Entonces, amamos lo que hacemos, nos gusta, estamos siempre dispuestos y siempre con las puertas abiertas. No nos molesta que nos llamen por teléfono, por ahí si nosotros demoramos en atender es porque estamos atendiendo a la gente, pero generalmente los afiliados del interior llaman y nosotros hacemos todo, las consultas por teléfono, nos fijamos en el sistema, siempre tengan a mano su número de beneficio que a nosotros nos facilita para entrar a ver la consulta que ellos quieren. Y bueno, acá estamos para servir lo mejor que podemos al afiliado. La verdad que esa es la predisposición que tenemos. Recordemos días y horarios de atención. Bueno, es de lunes a viernes, de 7 a 14. El teléfono de la agencia es 495-0444 y siempre ante cualquier consulta en horarios que la oficina no está cerrada tienen las 24 horas el PAMI Escucha, que es el 138. Así que bueno, les pido por ahí que se acerquen ante consultas que pasan los fines de semana, tienen una cartilla que tienen un número de traslados y de emergencia y urgencia que también pueden concurrir. Está funcionando bastante bien. Así que hay un montón de prestaciones que por ahí la gente no sabe que las tiene. Las tiene justamente, los médicos consultan mucho. Quiero dejar contancia que hay gente que está haciendo tratamientos en Paraná donde el PAMI descubre de lunes a viernes los traslados, idas y vueltas a llevarlos a hacer la rehabilitación, no solo de Crespo, sino de la ciudad de Ramírez, de la ciudad de Seguí, de Villa Libertador. La gente que concurre también a las quimios, estamos llevándolas, extrayéndolas. Cuando necesitan quedarse en Paraná hay un hotel que es PAMI, le provee para que estén de lunes a viernes y regresen solamente los viernes, traídos por PAMI también. Es decir, estamos tratando de dar una cobertura de excelencia que es lo que el afiliado necesita. Obviamente que siempre falta más, pero bueno, lo que hay lo brindamos de la mejor manera. ¿Recuerdas la cantidad de afiliados? Mirá, nosotros por ahí no podemos dar una determinada cantidad porque de esta agencia están dependiendo más o menos 10 localidades. Es decir, nosotros abarcamos parte del departamento Diamante, entonces por ahí cuando entro a mirar, Ramírez, Villa Libertador, figura en el inventario de Diamante, pero si lo estamos atendiendo nosotros, así que yo calculo que cerca de 10.000 afiliados estamos cubriendo con esta agencia.